¿Te imaginas cómo hubiera sido relacionarse con Jesús durante su ministerio en la Tierra? No sólo enseñaba a las personas de manera personal e individual, sino también caminaba junto a ellas, comía con ellas y festejaba con ellas. Muchas personas fueron tocadas por las manos del Hijo de Dios, quien sanó las enfermedades y aflicciones que creían que padecerían el resto de sus vidas.